...marginal. ¿Y lo único de quién queda? Está destruido ahora. No, no, el diario, digo. Hola, ¿tenés algún diario de hoy? El último. Uh, gracias. No, gracias, no, perdóname, no, es que lo voy a... Necesito ver el aviso fúnebre de mis padres. Ah, perdón. Ven aquí. ¿Los no fallecieron? Un terremoto. Sí, lo... Lo sorprendió. ¿Acá en la Argentina? ¿Por qué no escuché nada? No. Chile. Vivían en Chile. Ah, sí. Sí, se les cayó una viga en la cabeza. ¿Una viga? Bueno. Bueno, nada, felices fiestas. Bueno, igualmente. Chau. Ay, 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 ¿no? ¿A usted le pareció como a mí que esta chica estaba mintiendo? ¿Sabés que no sé cómo lo aguantás a este tipo, loco? No, no, no. Amas a alguien, se te enciende la vida. Muy bien, loco por vos. De lunes a jueves, 21 a 15 por Telefe. Se anima todo. Muy bien, Miguel, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Se vende mucho el Olé, el Clarín, la Nación, Popular, Crónica? ¿A qué se vende más? Más o menos la revista del espectáculo. Ahí está, paparazzi pronto. Estamos vendiendo mucho. Sí, el perrito que me lo llevo para casa. Muy bien. Bueno, ¿alguna...? ¿Qué pasó? Sí, queremos comentar algo. A ver, dígame. Porque la gente va a poder disfrutar el martes a Tití Fernández, actor, pero la crítica especializada ya decidió. Premio Martín Fierro al mejor actor invitado. Miguel Tití Fernández, por loco por vos, Telefe. Gracias. Yo no sé si me lo merezco, pero igual lo recibo con el corazón. Gracias. Usted se siente su salsa, Miguel. Muchas gracias. ¿Por qué no se toma una pausa y va a las grandes ligas? Me estás echando. No solamente baila y canta. No, ¿cómo le voy a echar? Usted es un número uno en esto. Si no hubiera sido imposible. Muy bien. Entonces, de lunes a jueves, Miguel, loco por vos, 21 a 15. Sí, bueno. Muy bien. Los felicitamos. Toco y me voy, como decía Pentrell. La verdad, realmente pareció un canillista. Los felicito.